Bueno, alguien me había preguntado. Alguien me había preguntado. No sé quién fue, porque esto se cortó. Leí rápido. Y me preguntaban. Entonces hay que multiplicar el denominador. Ahora vamos a hacer ejercicio del denominador por dos. Sí. Cinco más dos por el denominador. Así se suman las fracciones. Cuando es una fracción y un número entero. ¿Sí? No sé quién me había preguntado. Pero bueno, esa es la respuesta. Lo que yo me acuerdo es que para sumar o restar las fracciones. Hay que multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Para que sea equivalente. Claro, pero si vos tenés cinco sobre X más tres. Más dos. Acá ponele que tenés un uno cuando no hay nada. Entonces el común denominador va a ser X más tres. No va a cambiar. Sí, sí, ok. Porque el otro es un número entero. Si no fuera un número entero y tuviese otro denominador, sí lo tenés que buscar. Pero acá tenés la ventaja de que va a ser X más tres. Porque el otro es uno. Entonces, X más tres dividido por X más tres es uno. El cinco te va a quedar cinco siempre cuando se nos te pasa. Más. X más tres dividido uno. Ahí sí, es X más tres que sube y multiplica a dos. Lo pongo entre paréntesis. Dos por X más tres. Y después es distributiva. Cinco más dos por X, dos X más dos por tres, seis. Sobre X más tres. Y después cinco y seis, once. Primero voy a poner dos X, así ya nos queda ordenadito como necesitamos, ¿sí? Entonces voy a poner igual a dos X, así ya nos queda ordenado, más once. Y abajo, X más tres. Y ahí tengo A y C. Dos y uno. Sí, sí. Otro dato. Si ustedes vuelvo a escribir la misma. O saco todo esto. Si a mí me dan en ese formato, dos va a ser la asíntota horizontal. El término independiente es la asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Ejercicio 5.E. Continuidad me están pidiendo. Sí, ese era el ejercicio que yo le decía, profe, que estaba diciendo el de límites. Ese era el que le decía yo, profe. ¿El 5.E? Sí, por él. Sí, uno de ellos, sí. Bueno, esto es continuidad, ¿eh? 5.E. Muy bien. Bueno. Borramos acá. Nos vamos al 5.E. De continuidad. ¿Qué nos dice? F de X. Ah, pero no es el que me decías vos. Ah, sí es distinto de dos. Claro. Es distinto de... Sí, se lo escuché. Distinto de cero, creo. No, era para poner un ejemplo. Está bien. Por eso no lo ubicaba. 3, X es igual a 2. Bueno. Este es de continuidad que les di a ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tenemos que analizar? ¿Dónde nos piden? ¿Nos piden alguno en particular? No. No nos piden en ningún. Claro. ¿Por qué me dice? Esa función es continua. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Que para cualquier valor que sea distinto de dos... Porque si es dos, ¿qué pasa? Supóngase que esto no existe, ¿no? No me dan las aclaraciones. Esto no es... No es clara, no está definida. Esa función, que es esta, la primera, esta, no existe para X igual 2. Pero lo que me está diciendo, que en X igual 2, no vale esa función, vale 3. Entonces, el primer punto va a ser... Tengo que analizar en 2, porque en 2 está pasando algo, ¿no es cierto? En 2 está pasando algo. Porque es el punto justamente que me están poniendo ahí. Entonces, ¿qué está pasando en 2? Yo les digo, F de 2. ¿Quién es F de 2? 3. Porque justamente me dicen, cuando es 2, vale 3 la función. ¿Sí? Miren que le doy el paso a alguien. Ahí. Entonces, esto está resuelto, porque la misma definición me dice, que cuando va a valer 3, cuando X es igual a 2. Entonces, ahora, analizo el otro. 2. Límite para X tendiendo a 2, por la izquierda, y límite para X tendiendo a 2, por la derecha. Entonces, esperen que esto está muy... lo puedo poner después en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? 2 a la izquierda. ¿Qué va a pasar? 2 a la izquierda, ¿cuánto vale? Esto. ¿Está cierto? 1 sobre X menos 2. Claro. Porque exactamente en 2, vale 3. Pero a la izquierda, va a valer 1 sobre X menos 2. Y esto va a ser, ¿cuánto? 1 sobre 2 menos 2. Y esto me da 1 sobre 0, me da infinito. Tomando el límite. Ya no existe. Y en el otro límite, lo voy a poner acá, límite para X tendiendo a 2, por la derecha, va a valer también lo mismo. La misma función. ¿Sí? Entonces, 1 sobre 2 menos 2. Igual a 1 sobre infinito. ¿Está? Una consulta. ¿No era que ahí valía 3, profe? No entendí bien. Porque se acerca a 2. En X igual a 2, va a valer 3. 3. Pero, a los costados de 2, cuando no sea 2, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Sí? O 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Cerquita de 2. Va a valer esta función. Cuando es 2, vale 3. Pero cuando no es 2, va a valer todo lo demás. ¿Está? Y acá me dice infinito. Entonces, cuando yo tomo los límites laterales, por eso yo no les doy, para que tomen de una misma función, los límites laterales. Tienen que hacer una cuenta, acercarse a 2, por la izquierda, como dije recién. Si me acerco a 2 por la izquierda, que sería este límite, tengo que calcular 1, 9, 9, muy cerquita de 2, pero por la izquierda. Y si me acerco a la derecha, tengo que poner 2, 0, 0, 0, 1. Para que no hagan tantas cuentas, yo directamente les hago tomar los límites laterales con dos funciones distintas. Es muy fácil, porque se fijan cuál incluye el punto, y es una función, y cuál no la incluye es la otra, a la izquierda y a la derecha. Se ve muy bien. Pero si tú tienes que hacer toda esta cuenta. Entonces, esta cuenta les va a dar, seguramente, un más infinito y un menos infinito. ¿Sí? Yo les pongo directamente infinito. Porque si ustedes reemplazan, si toman el trabajo de reemplazar, ¿a quién voy a tomar? Voy a poner un valor muy cercano, me acerco por la izquierda, muy cerquita por la izquierda, 1,9999. Y si ustedes reemplazan, en vez de 2, a la X le dan un valor muy cercano a los 2, por la izquierda, que es 1,999, y la resta en 2 le va a dar negativo. O sea que este va a tender a menos infinito. ¿Se entendió? Da mucho trabajo de hacer el cálculo de los límites laterales de una sola función. Porque tomo un punto de la misma función y me acerco por la izquierda y son muchos decimales. Me acerco por la derecha y son muchos decimales. Se puede hacer, por supuesto, como lo hice recién yo. Entonces, yo a X me acerco a 2 por la izquierda, a X no le doy el valor 2. Muy cercano, a 2 por la izquierda. Entonces le voy a empezar por 1,999. ¿Ven que es casi 2? Le pongo todos los 9 que pueda. 1,999 menos 2 me va a dar negativo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? 1,999. Me da negativo. Porque es un número más chiquito que el resto otro un poquito más grande. Pero el signo va a ser negativo. Entonces abajo me va a quedar un número negativo. Entonces va a tender a menos infinito. Y eso es lo que le da el signo a los infinitos. Si va a ser o más o menos infinito. En cambio, por 2 a la derecha va a ser un número más grande que 2. Aunque sea un 0,001 más grande que 2. Cuando yo lo reste, como es el número el primero, es 2,0001 y lo resto 2, va a ser más grande. Entonces va a tender a más infinito. Y ahí tengo los dos limites laterales que pegan un salto infinito. ¿Sí? Entonces el resultado sería menos infinito y más infinito. Claro. Para hacer todas estas cuentitas. Por eso yo traté de evitarles que hagan todas estas cuentas y les doy las funciones partidas. Que las funciones partidas es más fácil. Porque por la izquierda es una función y por la derecha es otra. No tienen que hacer todas esas cuentas de los decimales. ¿Sí? Entonces. 1 sobre x menos 2. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Muchos límites laterales. Sí, bro, se entendió, Mámaro. No les hice tomar límites laterales en este tipo de funciones porque sé que es un trabajo. Bueno. Está la gordo. Ahora les voy a mostrar cuál es el gráfico de esa función. ¿Sí? Ok. 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 Bueno, acuérdense que no se había dado por la derecha más infinito y por la izquierda menos infinito, ¿no? Así no se había dado. Y ahora les muestro el gráfico por qué al tomar todos los números chiquititos, chiquitos que dan trabajo, pero bueno, es lo que se hace. ¿Sí? Y acá tienen el gráfico. Esa es la función. Fíjense lo que pasa en dos. Si me acerco a dos por la derecha tiene más infinito. Es la cuentita esa que hicimos con 2,0001. ¿Sí? Y si me acerco por la izquierda tomamos el 1,999. 1,999 va a menos infinito. Claro. Entonces, ese es el sentido de tomar límites laterales. Cuando da 1 sobre 0 siempre conviene tomar límites laterales para saber para qué infinito tira cada costado. ¿Sí? A veces le puede dar que los dos tienen para más infinito y a veces no, como en este caso. Uno para más infinito y otro para menos. Pero hay que ver de qué lado tiende a más infinito y de qué lado tiende a menos infinito. Es un trabajito hacer esas cuentas, pero bueno, había tantas cosas para hacer. Eso es lo que usted dijo, homo es igual al gráfico, ¿no? Homográfica. Sí, le da como una homográfica ahí. Le da una asíntota vertical y una asíntota horizontal. ¿Sí? Pero, ¿qué nos dice además? Fíjense que en 2 en 2 no tiene imagen porque pasa la asíntota. ¿Ven qué? Se acercan las dos curvas, una para arriba y otra para abajo, mucho a 2. Pero si yo trazo una recta en 2, ¿sí? Acá. lo mejor que pueda. Ahí. Me doy cuenta que es una asíntota. ¿Sí? Por eso dice que si vale 2, si es exactamente 2, ¿cuánto vale? 3, ¿no es cierto? Así nos decía, ¿no? Sí, sí. Decía que es 3. Para evitar todo este problema, dice, bueno, en 2 no tengo imagen porque si yo le dejo 1 sobre x, x menos 2 no va a tener igual. Entonces para cualquier valor que sea distinto de 2 va a valer esa función. Pero cuando sea exactamente 2, yo le voy a dar el valor 3. Entonces en 2 le da el valor 3. Ahí. Dice que vale esto la función. Igual la función no es continua. Existe el valor en el punto. por eso f de 2 nos dio que existe. Pero la función es discontinua porque los límites laterales primero que dieron infinito. Aunque los dos hubiesen dado más infinito, igual no existen. El límite igual a infinito no existe. ¿Sí? Encima nos dieron distinto. O sea que el límite en 2 no existe. Pero sí existe la función en el punto. Le quería preguntar esencial. Sí. ¿Qué me vas a preguntar? Yo que dice ahí que cuando está 2 vale 3 y ahí no, ya que estamos ahora sobre la ocasión. Si 2 vale 3 y 3 cuánto valdría porque el número 3 está ocupando el 2. Es como un es como un pequeño trabalengo o algo así que trabaja las neuronas al humo. Bueno, pero imaginate que en otros casos nosotros teníamos vos podés darle el barro que quieras porque vos podés decir si tenés una función así y viene así y viene así y en este valor vos decís que vale este punto. Ahí también es una cosa rarísima, ¿no es cierto? Porque el límite existe pero ¿cuánto vale? El límite tendiendo a menos 6 ponete, ¿no? Que sea este es menos 6, ¿no? Hacemos con otro color estamos en el punto menos 6 acá está el problema ¿sí? Entonces vos acá tenés en menos 6 un hueco acá pero acá lo tengo completo el punto entonces ¿quién es este de menos 6? ¿existe o no existe? existe es 4 porque me lo está marcando acá f de menos 6 es 4 pero el límite de la función cuando x tiende a 6 ¿cuál es? acá este 8 o sea que el límite puede tomar un valor y la función en el punto otro valor o sea acá no está definida el punto de la función está definida acá pero los límites los voy a medir acá a la izquierda me acerco a menos 6 por la izquierda y tomo el valor 8 me acerco a la derecha es esta función también empalma con la otra en 8 o sea que el límite es 8 y la función en menos 6 f de menos 6 es 4 ¿se entendió? sí, sí ahí o sea límite es una cosa y función es otra cosa y ahí es que pueden cambiar digamos es como decir Martín es Juan y Juan ¿qué es? entonces si Martín es Juan es Juan tiene otra cosa y ahí uno es límite y otra es función ustedes se tienen claro tienen que comprender porque a veces se confunde el concepto límite no es exactamente en el punto sino es alrededor del punto lo que está pasando cerquita del punto para el lugar en el punto es cuando digo f de menos 6 ahí sí es justo en Bocos justo f de menos 6 ¿quién es f de menos 6? este es valor 4 ahora si yo no quiero tomar saber lo que pasa exactamente en menos 6 que me dijo 4 yo quiero saber qué pasa alrededor qué pasa cuando la curva se acerca a menos 6 ¿por dónde la encuentro? cerquita antes de menos 6 la encuentro acá y después de menos 6 la encuentro acá o sea no me estoy fijando qué pasa en menos 6 sino que pasa a la derecha y a la izquierda de menos 6 eso es el límite claro sí sí entiendo entorno del punto se llama entorno reducido porque reducido es cuando tengo un punto y tengo todo lo de alrededor menos el punto por eso es reducido saco el punto quiero ver qué pasa alrededor está bueno para pensar sí hay mucho para pensar bueno ¿qué más necesitan preguntar? no sé profe el examen necesitaría para hacerlo yo más o menos lo relaciono con latitud y longitud o sea es como la distancia que está el ecuador el ecuador puede ser X y el mediano de Greenwich es Y entonces ahí más o menos me guío para encontrar un punto claro bueno vos metes en todo eso el mediano y los Greenwich queda en el sur ¿no? no sé dónde queda el mediano de Greenwich es el centro de toda la tierra vertical y el ecuador es el centro de toda la tierra horizontal y ahí ya tengo ya me acuerdo sí y ahí dando esas coordenadas uno puede encontrar cualquier parte del mundo por ejemplo ¿no? se puede tirar un un misil ¿no? y llegar justo exacto en cualquier parte del mundo lo único que nos falta sí sí la gente es mala perdón perdón se me se me confundió el mit con geografía estaba en matemáticas bueno no sé si quieren hacer alguna otra pregunta podemos ver el el parqueal aquí no estamos las dudas bueno ¿listo? sí yo estoy muerto necesito verlo el parqueal bueno sí el parqueal no se hace bueno ya tengo un día pero estás entiendo no sé ¿cuándo lo van a hacer? ¿esta noche? ¿o lo van a hacer mañana? bueno entre hoy y mañana yo estuve 12 horas parado y nada necesito hacerlo eso no sé algunos lo harán bueno ahí se los habilito lo abrimos y lo miramos muchas gracias fíjense lo que más me interesa de todo es que lean bien lo que dice en las condiciones que hay que enviarlo se los voy a leer enviar a compartir documentos antes de las 22 horas ya tiene la fecha de mañana 29 del 5 ¿no es cierto? o sea que antes de las 22 horas de lo contrario figurará como ausente lo tienen no me lo envían por mail eso tiene ahí dice compartir documentos si me lo envían por mail no lo corrijo porque no no se puede formato único PDF en un solo archivo por alumno con todas las imágenes de las páginas escritas a mano o nombre de aprecio si escanean verifiquen que lo que envían sea legible y no enviar archivos comprimidos porque cuando los descomprimo tengo 17 archivos para corregir separados y eso no lo voy a hacer voy a llevar mucho bueno ¿fueron leyendo? todo lo que pide una consulta profe ¿puede ser en Word? si no puede ser en PDF ¿y por qué en el PDF después no lo compartís el Word no lo compartís está bien profundo ¿puede ser? vamos a ver que Word lo puede pasar a PDF ajá claro ¿saben qué? yo lo corrijo rapidísimo con el corrector de PDF y el Word yo comiendo tu imagen en PDF claro es un clic nada más guardar como y listo porque yo lo corrijo muy rápido ¿está? o si no ese trabajo lo tengo que hacer yo después bueno se lo podemos mandar en un PDF pero de Word claro lo convierten como yo hago con estas cosas que todos los archivos los envío así yo los hago en Word y después los paso a PDF y quedan así no sé si usted bueno vas a guardarlo le pones guardar como seleccionás el tipo y ahí le pones PDF y listo se hace automático es facilísimo claro es facilísimo ya fue a PDF PDF va perfecto claro y además tenés la seguridad de que nadie te cambia nada con el PDF se puede corregir pero nadie puede borrar pero lo que tenés tenés que desplegar el rengló que está debajo porque primero tiene el nombre del archivo vamos a decir guardar como te aparece el nombre del archivo y más abajo desplegás ahí y ahí te aparecen todas las versiones todos los Word que quieras y el PDF y ahí lo guardás como PDF y te lo convierte inmediatamente y lo mirás como te quedó ahora cuando tenés que cambiar algo tenés que borrar el PDF y modificar en el otro y ¿saben las veces que me pasó eso? Profe hay una página que se llama ilove PDF que te pasa los archivos de Word a PDF foto a PDF o PDF a otros archivos la dejo en el chat al que le sirva el que lo hace en Word va a la página sube el archivo y se lo transforma solo perfecto gracias una consulta profesora ¿ya habilitó el parcial o todavía no? yo está habilitado ¿en qué parte del campus está? en documentos lecciones bueno ¿lo vieron ya? ¿miraron todo? yo todavía no lo ah ya primer parcial sistema sí ya lo vi ¿alguna pregunta? sobre los enunciados elegir la opción correcta este es el título para todos elegir la opción correcta y justificar todas las respuestas yo les expliqué cómo se justifican ¿sí? el punto que pertenece a la recta les doy tres opciones y la cuarta es ninguno de los anteriores eso como se bueno no importa háganlo como les parezco a ustedes cinco seis siete ocho bueno ya saben que hay una consulta ¿tienen que habilitar la parte donde dice compartir documentos porque me fijé y no está todavía no no está habilitado todavía no ¿ya lo van a enviar? termine bueno entonces lo habilito ya se lo quieren van a enviar mañana último momento bajé un poquito la ansiedad la cosa bueno ahí está compartir documentos ahí tienen entonces bueno hay muchas preguntas para hacer porque apareció lo anterior yo les expliqué cómo los ejercicios son del mismo estilo que todo hicimos así que bueno espero que les vaya bien si no aprueban me estaban preguntando si aprueban los dos parciales con siete o más no dan examen ahora ¿cuáles son las posibilidades? en el campus les puse les puse información sobre la materia ahí mismo donde pongo todo en documentos lecciones hay un archivo una carpeta que dice información sobre la materia entran ahí y dice el modo de aprobar la materia promoción si no saben las materias promoción y ahí se fijan están todas las posibilidades el ocho ¿qué pasa con el ocho? pero no les puedo decir cómo se hace profe perdón yo también el dieciocho tengo duda de cómo o sea qué tengo que hacer específicamente porque dice los límites de la función del gráfico que es calcular decir cuál es cuál es el límite de lo que sale abajo te da tres opciones ah ok es contra las opciones perfecto gracias verificar no hace falta hay que verificarlas con las cuentas también todo no ¿cómo va a ser no? no puedes hacer la cuenta porque no tengo la fórmula de la función sobre el gráfico nada más la elegís así como está porque no podés ahí no podés hacer nada cuando yo te doy un gráfico no te doy la fórmula vos no podés analizar no sabes qué fórmula es no te la puse pero que se he puesto sí solo veía que había un gráfico por eso preguntaba si había que desarrollar algo no miré las respuestas las opciones solo vi que había un gráfico no creo que era solamente marcar la respuesta y ya está no creo que haya justificado no entiendo exactamente lo mismo que hay que marcar cuál era la respuesta correcta si la A la B o la C ¿verdad? claro que ahí ya no hay vieron que en el anterior también había cosas que no se podían justificar cuando es de un gráfico y yo no les doy la fórmula ustedes no lo pueden estudiar como estudian si les doy la fórmula los anteriores que les digo ahí no bueno habían preguntado el 8 del vértice de la parábola sí bueno pero yo no les puedo decir cómo se hace les puedo mostrar aclarar sí esto va a ser una parábola igual 2 por x menos 2 por x más 3 es una parábola y tienen que buscar el vértice está en forma en forma factorizada y buscan el vértice de la parábola tienen que buscar la manera de sacar el x del vértice y del vértice con respecto al régimen de aprobación hay un solo ejemplo que no aclara y es que o sea con un promedio por encima de 7 ya se aprueba o sea si uno saca 8 y 6 por ejemplo sí está bien estaría estaría promocionando o tiene que rendir final por no haber aprobado con 7 8 y 6 está bien lo que no podés sacarte es menos de 6 te sacás un 5 creo que ahí tenías que mirá te digo la verdad todos los cuatrimestres hay alguna novedad con respecto sí así que antes era si vos te sacás menos de 6 estamos esperando sin tiempo menos de 6 había que recuperarlo después dijeron no menos de 6 no porque con un 5 con un 7 tenés el promedio entonces bueno y te sacás menos de 4 creo que no lo estoy viendo ahora pero creo que si te sacás a plazo directamente en uno de ellos no podés tenés que rendir el final algo así si te sacás a plazo de 4 a 6 se puede recuperar en alguno de ellos o en los dos pero menos de 4 no no tendría que verlo bueno ya está entonces el trabajo práctico nos desconectamos el parcial listo ahora hay que hacerlo en la voz hay que copiar por ejemplo todo por ejemplo yo no tengo la impresora se me rompió hay que copiar todo el ejercicio y hacerlo al costado o componer por ejemplo 1 A y ahí ya desarrollarlo no algunos lo que hicieron es cargarlo directamente en el Word ¿no? abrís el Word y lo vas cargando todas las preguntas y las fueron marcando las respuestas ahí mismo y después en el No Juego de Recuradas hicieron las aclaraciones correspondientes a las que se necesite aclarar pero eso me parece que va a pesar mucho yo no sé si después lo van a poder subir al campo pero en algunos yo lo que hice particularmente fue que agarré lo hice en cuaderno le tomé una foto y copié y pegué las imágenes en Word después el Word lo transformé en PDF y se lo envié a la profesora por ejemplo yo lo hice así ¿los enunciados no los pusiste? ¿los enunciados? no, los enunciados no los puse directamente entregué con cada opción ah bueno ¿es necesario poner los enunciados? ¿que lo hagamos a mano? ¿cómo? perdón que si es necesario colocarle el enunciado en el caso de que lo hagamos a mano como decía el chico anterior no, no si lo hacen a mano no lo van a escribir a mano los enunciados no ok yo les decía listo yo lo hago a mano igual también no, pongan 1A 1B 1C 2A lo que sea cuando terminaron todo después le hacen las aclaraciones o si no ponen 1A porque tal cosa 2B por tal cosa todo el desarrollo ahí mismo ¿está? los enunciados no los quiero porque yo los tengo no necesitan tomarse ese trabajo entonces directamente solo le mandamos la respuesta y ya está claro pueden hacer eso sí hay otros que se tomaron el trabajo de insertar todas las hojas pero esto es muy largo el otro era más corto pero bueno lo que hicieron fue insertar todas las hojas de los enunciados e ir contestando sobre haciendo la crucecita sobre el trabajo que yo les di y después en una hoja aparte hicieron las aclaraciones correspondientes ¿sí? son todas esas opciones pero siempre en PDF por favor y uno solo un solo archivo sí, sí todo en un PDF todas las hojas sí sí, sí, sí bueno ¿alguna pregunta más? bueno mañana me pueden preguntar también porque yo como estamos así sin hacer nada en cuarentena otra cosa no hay para hacer yo hago cualquier cosa yo hago cualquier cosa y siempre estoy confiando a ver si hay algún mail no puede ir a su alma ¿eh? ah perfecto le podemos mandar un mail cualquier cosa claro pero en este curso también en el otro curso quieren que se los mande mañana a la mañana dijeron mañana a la mañana entonces tengo que enviarles al otro curso que no es el mismo parcial hay algunos cambios y lo entregan a la noche así que ya me dijeron si les hacemos alguna pregunta entonces sí, les digo lo mismo que ustedes así que por ahí tardo en contestarla pero no voy a estar ahí mirando todo el tiempo pero cada tanto paso y me fijo a ver si hay alguna pregunta ¿eh? bueno chicos éxitos buenísimo muchísimas gracias por todo bueno pónganse a trabajar bendiciones buen día profe deben estar agotados bueno chau buenas noches chau profe que descante suerte para todos chau buenas noches buenas noches